Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al Salón de Prenos de la Casa Constitucional de Valtierra para realizar la entrega de pañuelicos a los nacidos en el año 2016. Es un acto muy sencillo, pero también emotivo, porque así reconocemos a todos los valtierranos y niños con raíces valtierranas para que llevan sus primeras fiestas. Como somos mucha gente, lo que vamos a hacer es ir nombrando que pasen los padres, hermanos si quieres algún familiar, hacemos una exposición de pañuelicos, pasamos para la prensa y bajaremos luego todos juntos haciendo una fotografía en la plaza. Por tradición, el primer pañuelo lo pone la alcaldesa en este caso y sería para Sofía Sergini Messiane. No está, no con lo que veo. Nada, ¿no? No. Cuidado. El siguiente sería Embark by Go. Embark. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Es raro ¿eh? ¡Melanín Barre Carbonell! ¡Ainara Aguirre Ortiz! ¡Ainara Aguirre Ortiz! ¡Ainara! 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 ¡Pues pasamos! ¡Hugo López Urmeneta! ¡Hugo López Urmeneta! ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Qué mágica! ¡Hugo López Urmeneta! ¡Hugo López Urmeneta! ¡Hugo López Urmeneta! ¡Evan Zapata Aranda! 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 ¡Sandra! ¡Apárate de guarde! ¡Sandra! ¡Sandra! ¿Lo hago yo, no? Son los tres, familia con los tres. Esto es un poco especial, ¿vale? Es una chiquilla que se merece tres personas. ¡John! Es para ti. ¡Apárate de guardar! ¡ υ! ¡HOL! ¿Quieres brusca? Quiero imaginar los tres, patines... ¡Vámonos, patines! ¡Apárate de guardar más, patines! ¡¿Cat��를 a grabar más? ¡Fuerles vayan con la una yosing! ¡Vamos a tocar! ¡Ostras, mamá! Iger Rodrigo Suero 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 Iger Rodrigo Suero